Transcindiendo desde la ciudad de México, Purus Radio, una estación para compartir. La ciudad de México, Purus Radio, una estación para compartir. La ciudad de México, Purus Radio, una estación para compartir. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy, muy buenas noches. Con el gusto de siempre estar aquí en Purus Radio, puntualitos, el lunes a las 10 de la noche, licenciada. Qué bueno, profesor. Y pues bueno, ya le comentaba, bueno, comentaba que ya tenemos el tema de hoy, que es la toma de Ciudad Juárez. Así es. Así es, licenciada. Continuamos con esta serie de batallas importantes y decisivas en la historia de México. Y hoy hablaremos de la toma de Ciudad Juárez. Hablaremos del 8 al 10 de mayo de 1911, Revolución Mexicana. Muy bien, profesor. Y bueno, le iba a comentar que, bueno, en nuestras estadísticas ya nos han escuchado o ya ha habido más de 27 mil reproducciones del programa. Así es que ya son bastantes. Pues sí, licenciada, este, qué gusto, la verdad, qué gusto que, pues tantas personas se sigan interesando por la historia de nuestro país, que tiene tanto y tanto y tanto que contar, licenciada. Y nos da gusto porque hace poco nos estaban preguntando que qué se necesita para que podamos ir a dar una plática sobre la historia de México. Y les decíamos que nosotros vamos con todo gusto, de manera gratuita, solamente pediríamos, pues, los gastos de traslado, ¿sí? Este, es obvio, pues, lo del traslado y quizá algún alimento, dependiendo de la distancia. Y nosotros con todo gusto vamos a cualquier escuela, a cualquier secundaria, a cualquier bachillerato. ¿Y qué cree, licenciada? Pues que nos llegó una invitación para, este, la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Es muy probable que estemos por allá en Cuernavaca, Morelos, el viernes 7 de agosto. Nosotros les avisaremos del lugar para, si hay personas que nos están escuchando en el estado de Morelos, pues, enteren que por allá va a estar Urus Radio, no transmitiendo, aunque parece ser que se quiere grabar el programa, este, pero vamos a estar allá en Cuernavaca, Morelos, con el tema, la historia de la electricidad en México. Les agradecemos mucho la invitación, seguramente nos está escuchando el señor Antonio Rodríguez, que es quien nos hace la invitación. Un saludo, un abrazo, este, fraternal para nuestro amigo Antonio, que nos invita a Cuernavaca. Pues bien, nuestra idea es, precisamente, transmitirlo en vivo, pero si no se pudiera, lo vamos a grabar y lo vamos a subir aquí a nuestra página. Pues así es, licenciada. Entonces, sigue creciendo, sigue creciendo esto que, bueno, originalmente fue su idea, licenciada, de poder narrar la historia de México, pero desde otro punto de vista. Bueno, no otro punto de vista, sino de una manera más familiar o más anecdótica, sí, quitándole, como lo hemos dicho siempre, quitándole, este, el metal a las estatuas, sí, quitándoles el bronce a las estatuas y haciendo a la gente completamente humana, licenciada. Pues bien, profesor, pues, nos va a dar mucho gusto estar por allá, por Cuernavaca. Y, pues, ¿qué le parece si iniciamos este tema, el tema de hoy? Claro que sí, licenciada. Aprovecho para enviar un saludo a la señorita Erika Galván, que también nos está escuchando. Lo mismo que a varias, varias personitas, este, que seguramente ya andan por ahí en el chat. Este, pues, vamos a iniciar entonces el tema, licenciada, hablando, pues, de la toma de Ciudad Juárez. Caramba, nos tenemos que ir con esa memoria histórica a la Revolución Mexicana. Tenemos que repasar esas imágenes que hemos visto en blanco y negro de los campos de batalla, de los caballos, este, galopando en las cargas de caballería, este, junto con sus jinetes, de los nidos de ametralladoras, las imágenes de los grandes generales, Obregón, Villa, Zapata, en fin. Porque ya tenemos ahí una memoria gráfica, licenciada. Una memoria gráfica, ya existía el cine, el cine mudo, pero ya, ya tenemos a, a, a estas personas tan reconocidas, las tenemos en imagen, en movimiento. Hace poco, yo lo comento, me, me dio una sorpresa, este, la licenciada Doris, yo no lo esperaba, sinceramente, me da una sorpresa, cuando dice, profesor, ¿qué cree que encontré? Y, precisamente, en YouTube, y, de pronto, me pone una grabación con la voz de Porfirio Díaz. La voz del general Díaz, donde le envía un saludo a Tomás Alva Edison. Y, y, bueno, este, realmente la voz, si es un poco como yo, particularmente, me imaginaba que tenía la voz el general Díaz, ¿sí? Pero, bueno, les repito, ya tenemos una memoria gráfica, una memoria, este, cinematográfica, y no se diga el cine mexicano que ha popularizado tantos hechos de la revolución, algunos muy exagerados, pero que se han, este, elaborado cintas, largometrajes, con historias, precisamente, de este movimiento armado, licenciada. Entonces, para nosotros es un poco más fácil podernos referir a la toma de Ciudad Juárez. Pero hay que explicar por qué es la trascendencia histórica de esta batalla. ¿Dónde está la importancia de, de, de esta batalla, licenciada? Tenemos que dar un poquito el antecedente. Eh, la vez pasada platicábamos sobre el sitio de Querétaro, el triunfo de la República, él regresa a Juárez, a la Ciudad de México. Posteriormente se realizan elecciones donde le piden a Juárez que ya no se, no se reelija. Él decide hacerlo, pero increíblemente, aunque fueron compañeros en la Guerra de Reforma, quien es su opositor es Porfirio Díaz. Precisamente desde ese tiempo anhela tener el poder, ¿sí? Él sabía que había hecho mucho, eh, había, se había provocado muchos comentarios, su derrota, eh, bueno, la derrota que, que le ocasiona al ejército, este, imperial, de, encabezado por Leonardo Márquez, y él se pone, pues, como título el héroe del 2 de abril, ¿sí? Entonces, eh, licenciada, Porfirio Díaz pierde esas elecciones ante Benito Juárez, pero posteriormente ganaría las elecciones. Ganaría las elecciones años después y se quedaría en el poder. Solo hay una pequeña interrupción en el poder de Porfirio Díaz, de cuatro años, y se acaba la no reelección, Porfirio Díaz se reelige una tras otra, tras otra, tras otra vez. De tal forma que suma treinta años en el poder Porfirio Díaz, treinta años. Hay mucho que hablar de Porfirio Díaz, de hecho se acaba de cumplir, este, el aniversario, sí, el aniversario número cien de su muerte de Porfirio Díaz, este, su cuerpo está en Francia, es de los pocos presidentes cuyos restos, o si mal no recuerdo, el único, creo que es el único presidente cuyos restos no descansan en México, sino que se encuentran en Europa, se encuentran ahí en París, pero bueno, yo tengo el dato de que los restos de Victoriano Huerta todavía se encuentran en Texas, que bueno, al final de cuentas fue presidente, pero voy a checar ese dato, quizá Porfirio Díaz sea el único, vamos a ver dónde están los restos de Victoriano Huerta. Pero bueno, Porfirio Díaz se reelige, ¿Sí? 1910, este, gana la presidencia, pero esto ocasiona que se conmocione el país. ¿Por qué, licenciado? ¿Por qué pasa esto? Porque un año antes, el presidente Díaz había dado una conferencia de prensa a un periodista norteamericano de apellido Krillman, James Krillman, donde Porfirio Díaz asegura que México ya tiene la madurez, vamos, la madurez política para elegir a otro presidente que no fuera él. Y lo único que hace Porfirio Díaz con esto es alborotar el gallinero. ¿Por qué? Porque ya había muchos brotes de inconformidad, ya se habían matado a los obreros de Río Blanco, se habían matado a los mineros de Cananea, este, ya había habido esos brotes. De hecho, ya había habido levantamientos armados. El levantamiento de Madero no fue el primero. Ya había habido levantamientos armados. En el norte, los hermanos Flores Magón, que habían sido perseguidos por el régimen de Porfirio Díaz, habían, este, ya luchado en el norte del país. Fíjense qué cosa tan curiosa, licenciada. Estamos hablando de los Flores Magón, de que ellos buscaban, por así decirlo, segregar la península de Baja California del territorio nacional y hacerle un territorio comunista. Bueno, más que nada socialista, perdón, un territorio socialista. Las ideas de Marx ya habían llegado a México y estaban bien sembradas. Entonces ellos se van hacia el norte. Les repito, aquí fueron perseguidos en México a causa de la edición de sus periódicos. Se van para el norte, armaron un pequeño ejército y quieren tomar la ciudad de Tijuana. Hay una batalla importante ahí en Tijuana, donde son derrotados los Flores Magones y se tienen que ir para los Estados Unidos. Pero aparte, en el sur del país, siempre pensamos en Zapata, después de Madero, pero no. Zapata ya se había levantado en armas. No él directamente, sino un líder, apellido Figueroa. Él es el que ya estaba levantado en armas en el estado de Morelos y uno de sus lugartenientes era Emiliano Zapata. Entonces ya había problemas en el país. Ya teníamos levantamientos, lo repito, en el país. Entonces no fue nada nuevo esto. Se vienen las elecciones presidenciales y ante un fraude espantoso, ya que la campaña de Francisco Madero había sido gigantesca, había visitado muchos lugares del país y la gente lo recibía muy bien al grito de sufragio efectivo, no reelección, ya que Francisco Madero fundó clubes antireeleccionistas en casi todo el país, licenciada. Entonces ya se había, como lo dije hace rato, se había alborotado todo el país. Había inconformidad. Aparte ya sabían que Porfirio Díaz ya era demasiado grande de edad y que en cualquier momento pues podía morir. Y de hecho, él renuncia en 1911, después de la batalla de Ciudad Juárez y solamente vivió cuatro años más. Entonces, alguien se tenía que quedar con el poder. Porfirio Díaz había formado un grupo, pero un grupo que le apodaba a la gente los científicos. Donde estaba Francisco León de la Barra, donde estaba José Iberlí Mantur, donde estaba Venustiano Carranza. Venustiano Carranza como gobernador, pues. No es cierto como... Es que tenemos un problema aquí con... Sí, sí, sí. Ahorita lo arreglo. Ok. Bueno, continuamos con el programa. Entonces, este grupo ya era un grupo de bastante edad, ya muy avanzado en edad, y la verdad es que pues no tenían la sensibilidad como para acercarse al pueblo. El pueblo vivía en paz, pero la llamada paz porfiriana, que era un paz con garrote, decían, porque cualquier levantamiento, cualquier brote de insubordinación, era apagado, pues, a balazos. Hemos platicado aquí cuando hablamos de las cárceles de México, las terribles cárceles porfiristas, hablando, por ejemplo, de Valle Nacional, allá en Oaxaca, hablando de San Juan de Ulúa, aquí en la ciudad... Perdón, en el puerto de Veracruz, y de Lecumberre, aquí en la Ciudad de México, que fue una cárcel porfirista. O sea que él tenía sometido al país de manera sumamente violenta. Fue como se estuvo al país. Insisto, se habla de la paz porfiriana, pero era una paz violenta. Y de hecho había dos grupos, el grupo potentado, el grupo que tenía bastantes posibilidades económicas, que tenía grandes negocios, y estaba la gran mayoría del pueblo que eran campesinos, que eran obreros, y que realmente vivían en condiciones pues muy deplorables, sobre todo el campesinado mexicano. Este, se vivía en un analfabetismo altísimo, a pesar de que la Ciudad de México comenzó a transformarse, y se construyeron grandes obras, se empezaron a construir cientos de kilómetros de ferrocarril, grandes edificios, grandes palacios, como el Palacio de Correos de México, en fin, se embellecieron las ciudades, pero realmente el pueblo estaba con hambre. El pueblo estaba sediento de justicia. Como empezó a haber estos levantamientos, Porfirio Díaz propone la creación del cuerpo de rurales. Esto es policías rurales, policías que andaban a caballo, ¿sí? Y que eran los que cuidaban a los campesinos en todo el territorio nacional. Este cuerpo de rurales tenían una pésima fama, licenciada, pero pésima fama, ya que cometieron muchísimos abusos con la gente. Entonces, la gente estaba molesta, estaba enfurecida. ¿Por qué estoy haciendo esta mención, licenciada? Porque recordará usted que cuando fue la batalla por la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, lo que vino después de que derrotan al intendente Riaño, que se había encerrado en la Alhóndiga, pues fue una barbarie, fue una verdadera barbarie la que hizo el pueblo, pero el pueblo estaba sacando su coraje de 300 años de opresión. Entonces, mataron a todos los españoles, los pasaron a cuchillo a todos los españoles. Era la venganza del pueblo mexicano. Bueno, pues es que lo mismo vamos a empezar a ver durante la Revolución Mexicana, licenciada, de que hay una sed de venganza contra los ricos, pero es que ¿cómo no va a haber esa molestia si suponiendo alguna ocasión en una reunión en Palacio Nacional estaba el señor Luis Terrazas, que era un terrateniente, y le pregunta a un periodista, señor Terrazas, usted es de Chihuahua, y el señor Terrazas contesta, no, Chihuahua es mío, de ese tamaño, licenciada, de ese tamaño, y había muchos terratenientes y hacendados que, bueno, habían convertido el campo mexicano pues en un terreno de esclavitud casi con las famosas tiendas de raya, donde la gente compraba sus alimentos, pero se los anotaban en un libro, ¿sí? Y esta cantidad nunca la acababan de pagar, y las deudas eran heredables, entonces, la deuda que contraía el campesino la heredaban sus hijos, y luego la heredaban sus nietos, y no se podían ir de ahí a otro lugar a trabajar mientras no pagaran lo que debían en las haciendas, entonces los tenían prácticamente sometidos a la esclavitud, licenciada. De todo eso se hacía de la vista gorda el grupo dominante, el grupo que estaba cercano a Porfirio Díaz, y ellos decían, pero vivimos en paz, tan a gusto, en armonía, sí, porque estaban en las grandes ciudades protegidos por el ejército, pero allá afuera, bueno, los protegían los rurales, sí, pero realmente se ganaban el odio de la gente, el odio de la gente, licenciada. Entonces es así que cuando Porfirio Díaz agarra y dice, ya me voy, sí, ya se pueden gobernar ustedes, alborota todo el mundo, dice, ya se va Porfirio Díaz, vamos a poner a otro presidente. Madero se lanza, sí, con el partido antieleccionista, y gana adeptos por todas partes, pero ¿qué cree, licenciada? que Porfirio Díaz no se quería ir. Ahora sí que, pues nada más se los chamaqueó, como usualmente se dice, y decide jugar, sí, esas elecciones y ganarlas otra vez, demostrando que tenía más adeptos que Madero, lo cual es completamente falso, y Madero declara que fue un fraude electoral, lo que hubo, fraude electoral como que me suena, licenciada. no, 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 no se ha escuchado aquí en México eso. No, bueno, salvo en 1910, eso no se escucha nunca, ¿verdad? La palabra fraude electoral, pero bueno, este, entonces, es hecho prisionero, lo detienen a Francisco Madero y lo meten a una cárcel en San Luis Potosí. Allí en San Luis Potosí, él se escapa, se va al norte del país, pero el hecho de que ella haya quedado en la cárcel en San Luis, le da nombre al plan donde él le propone al pueblo quitar por las armas al presidente Díaz. Y este es el famoso plan de San Luis. Licenciada, el presidente, bueno, en ese tiempo el candidato Madero propone que se levante al pueblo el 20 de noviembre de 1910. Ya habíamos dicho que ya estaba levantado un arma zapata, ya habíamos dicho que ya había brotes de violencia en varias partes del país, los Magón, por ejemplo. Llegó el 20 de noviembre y el ejército porfirista estaba presto a cualquier situación que pasara, ¿sí? Bueno, no hay que olvidar que el día 18, el día 18 fue cuando sorprenden a los hermanos Cerdán en su casa con armamento que se estaban preparando para el levantamiento, ¿sí? Y la gendarmería ataca la casa de los Cerdán y los Cerdán se defienden a balazos. Hemos tenido oportunidad de estar ahí en la casa de los hermanos Cerdán donde, bueno, por orden del municipio no se han rezanado los balazos que recibió la casa. Y, bueno, se ve terrible, que fue una batalla terrible o, bueno, una escaramuza terrible ahí en la ciudad de Puebla dos días antes del estallido oficial de la Revolución Mexicana. Pero llegamos al día 20 y cuando todo el mundo pensaba que se iba a incendiar el país no pasó nada, licenciado. Una que otra escaramuza por ahí en algún poblado pequeño y no pasó nada más. Parecía que la gente, ¿sí? Que la gente no iba a levantarse en armas que la gente estaba conforme con lo que estaba pasando en el país. Es así que se da ya otro tipo de movimiento, licenciada. Es ahí donde se empieza a buscar gente con carisma, gente con liderazgo como para poder arrastrar a las personas, ¿sí? A formar un ejército, un ejército completamente irregular, licenciada, e irse a pelear. Y es así como aparece Francisco Villa, como aparece Pascual Orozco y como Figueroa en el sur es muerto en una escaramuza, queda al mando Emiliano Zapata, licenciada, y empieza a crecer la revolución. Ahora sí, de poblado en poblado comienza a crecer la revolución, este madero regresa al país y comienza la lucha en el estado precisamente de Chihuahua. Todo esto lo damos como antecedente para explicar lo que fue la batalla o la importancia de la batalla de Ciudad Juárez o la toma de Ciudad Juárez. No todas las batallas que se libraron antes de la de Ciudad Juárez se ganaron por parte de los revolucionarios, no hubo algunas batallas en casas grandes, etcétera, donde fueron repelidos los revolucionarios. En un movimiento sorprendente, así, sorprendente, Madero, que ya contaba con las fuerzas de Pascual Orozco y las fuerzas de Pancho Villa decide, en lugar de venir al sur, decide ir al norte. ¿Por qué esto, licenciada? Fíjese bien cómo está esto muy curioso. Ciudad Juárez fue la única ciudad fronteriza donde se dio una batalla de la Revolución Mexicana. No hubo más batallas. Ya en la etapa de la Revolución, porque sabemos, hablamos de que los Magón tuvieron una batalla en Tijuana, pero antes de la etapa oficial de la Revolución. Ciudad Juárez, no hay que olvidar que lleva ese nombre porque anteriormente se llamaba Paso del Norte. ¿Por qué Paso del Norte? Porque ahí se podía entrar a Texas, ¿sí? Y era el último, el último pueblo del país. ¿Por qué le pusieron Ciudad Juárez? Porque allá fue donde tuvo como sede del gobierno Benito Juárez. Cuando los franceses lo estaban persiguiendo, fue a dar a ese caserío llamado Paso del Norte, ¿sí? Y como se ganó, triunfó la República, etcétera, se rebautiza Paso del Norte con el nombre de Ciudad Juárez. Entonces, Ciudad Juárez tenía una aduana muy importante, mucho muy importante. Hasta ahí llegaba el ferrocarril. Ahora el ferrocarril llega, o sea, cruza el desierto acá y llega hasta Mexicali, pero ese ferrocarril no existía. El ferrocarril que llevaba al norte era el de Ciudad Juárez. Entonces, mercancías y productos que venían de Estados Unidos pasaban por Juárez. Lo mismo, el dinero y los pagos que se hacían pasaban por Juárez. Entonces, era un lugar importante. Madero necesitaba armas. Entonces, ¿a dónde va a buscarlas? A Ciudad Juárez. Y en el mes de abril de 1911, rodean, las tropas revolucionarias rodean precisamente Ciudad Juárez. El ejército federal, licenciada, pudo haber ido en pleno y los derrotes los hace pedazos, pero no. Le repito que de pronto se empezaron a levantar en un lugar tras otro. Se toma la ciudad de Torreón, hay problemas en Veracruz, hay problemas en varios estados. No se diga en el estado de Morelos, estado de Puebla y estado de Guerrero. con las fuerzas zapatistas. De tal forma que ahí sí se rebasa el ejército federal y aunque mandan a algunos centenares de hombres a Ciudad Juárez, realmente estaban apagando, sofocando incendios, por así decirlo, en todo el territorio. Entonces, Madero rodea Ciudad Juárez a mediados de abril de 1911. Y aquí, vámonos a las anécdotas, licenciada. Está Ciudad Juárez y está el río Bravo, el río que divide México y los Estados Unidos. Del otro lado está el paso. Y allí en el paso, licenciada, había edificios más grandes. Se calcula que en ese tiempo en el paso había alrededor de 80 mil habitantes, mientras que en Ciudad Juárez no pasaba de 15 mil. Y bueno, pues por las posibilidades económicas, el paso sí tenía edificios grandes. Se emocionó tanto la gente de los Estados Unidos de que iba a haber una batalla del otro lado del río, ¿sí? Que cuando llegó el ejército maderista y rodea a la población y dentro de Juárez está el ejército federal comandado por el general Juan Enel Navarro, la gente empieza a irse a las lomas que estaban del otro lado del río con binoculares, con telescopios, para poder ver la batalla más de cerca. Y luego hubo gente que rentaba los balcones de sus edificios para poder ver la batalla desde un poquito más arriba y poderlo disfrutar. Al final de cuentas un espectáculo, licenciado, un verdadero espectáculo. Los americanos así son, pues. Otra cosa, empezaron a llegar periodistas. Las batallas, licenciada, que ya se habían ganado, pues no habían contado con ninguna cobertura. Nadie fue a 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 wurden a cubrir las batallas de Emiliano Zapata. Más sin embargo, la batalla de Ciudadan Cuárez llegaron más de 40 periodistas de diferentes medios. Esto es de diferentes periódicos a cubrir la batalla. Para ello eso es algo novedoso, licenciada. Ellos desde la guerra de secesión no habían tenido la oportunidad de estar en la guerra y estamos hablando de los años 60. Tenían 40 años, siguen 50 años de que había acabado la guerra de secesión, como 45 años. Licenciada, aparte, sabemos que la Revolución Mexicana fue la primera revolución armada del siglo XX en cualquier parte del mundo. Fue la primerita. Después vendría la Revolución Rusa en 1917. Bueno, la Primera Guerra Mundial en el 14-18, la Revolución Rusa en el 17, pero después vendrían estas guerras. La primera del siglo XX en el mundo entero fue la Revolución Mexicana. Entonces teníamos periodistas de Estados Unidos, periodistas de Inglaterra, periodistas de Italia, tenemos periodistas de varias partes del mundo, de Europa, etc. Entonces se convirtió en un espectáculo, en un show. Y no vamos lejos. ¿Qué fue lo que pasó con la guerra del Golfo Pérsico? Que ahora ya tuvimos, entre comillas, obviamente es una ironía de mi parte, pero pudimos tener la comodidad de ver la guerra del Golfo Pérsico sentados en la sala de nuestras casas. Porque hasta ahí veíamos las imágenes de cómo estaban bombardeando este baldad. Bueno, pues entonces así, la gente, le repito, se iba con sus binoculares, se iba con sus telescopios, esperando que se diera la batalla. Porfirio Díaz ve que esto está complicándose. Entonces decide mandar a unos emisarios para que hablen con Madero y le digan a Madero que ya, que ya le pare, que está dispuesto a entregar la vicepresidencia del país que tenía don Ramón Corral, dice yo hago que renuncie, ¿sí? Y le doy la vicepresidencia a alguien que usted me diga. Aparte le entrego 14 gubernaturas o gubernaturas del país, se las entrego a gente que usted me diga. Pero ya párele, ¿sí? Y Madero está a punto de firmar. Madero está a punto de firmar, de decir, órale, que nos deje la vicepresidencia y que nos deje 14 estados del país para gobernar, ¿sí? Y firmamos y ya terminamos la batalla. Pero la gente que estaba a su alrededor, ¿sí? La gente que estaba a su alrededor dice no, ¿cómo vas a permitir eso? El plan de San Luis dice que debe de ser la renuncia del general Díaz. Con esto estás traicionando todo el movimiento revolucionario. Lo estás traicionando. No puedes aceptar. Entonces Madero se niega a firmar estos tratados, ¿sí? Madero tenía miedo de un enfrentamiento. Ya había habido escaramuzas y tenía miedo porque el ejército norteamericano, una parte pues del ejército norteamericano, al ver que iba a haber una batalla al otro lado del río Bravo, que tanto es el otro lado del río, inmediatamente mandó sus fuerzas y dijo que de ser necesario se intervendría en territorio mexicano. Se estaba convirtiendo esto en un problema muy grande y se seguían llegando periodistas y corresponsales y seguía la gente todos los días esperando que se diera la batalla y la batalla no llegaba y no llegaba y no llegaba, ¿sí? Es entonces, licenciada, que el día 8 de mayo, bueno, el día 7 de mayo, Madero da la orden de retirarse de Ciudad Juárez y decide comenzar una campaña hacia el centro del país, ¿sí? y decide mover a sus tropas hacia el sur. Y da la orden de que el día 8 de mayo comiencen a avanzar hacia el sur. ¿Y qué pasa? Que tres generales, Giuseppe Garibaldi, que era nieto del famoso Garibaldi italiano, Francisco Villa y Pascual Orozco se reúnen en privado, se reúnen en la tienda de campaña de Garibaldi y deciden brincarse la autoridad de Francisco y Madero, brincarse la autoridad y deciden por ellos mismos atacar Ciudad Juárez, ¿sí? Entonces Madero se da cuenta de que ellos estaban atacando Ciudad Juárez y se va sobre ellos y les pone tremenda reprimenda y les dice, detengan el ataque a Ciudad Juárez y ellos se niegan y dicen, vamos a continuar. Entonces el mismo Madero se comunica por teléfono, ¿sí? Con el general Juan N. Navarro, el general federal y le dice, general, ya no tengo el control de las tropas, las tropas están sin control, van sobre de ustedes, les avisa pues. Lo que en un principio pensaban que era una escaramuza, Madero les avisa a los generales, van contra ustedes, ¿qué pasa? Ahí es donde se habla de la parte bondadosa de Madero, de que Madero era una persona bondadosa y no quería un derramamiento de sangre, ¿sí? Ya para hablarle al enemigo y prevenirlo y decirle, mis tropas ya van a sobrevivir porque a mí ya no me obedecen. Esto, licenciada, dejó muy mal sabor de boca en varios oficiales revolucionarios, esta indecisión de Francisco y Madero. La cuestión es que el día 8 comienza la toma de Ciudad Juárez. Los americanos se remolivinaban del otro lado de la frontera para ver ese brillante espectáculo, insisto, con binoculares, con telescopios y ver lo que era la batalla de la ciudad. Pero hay un pequeño detalle, licenciada, que se les olvidó, ¿sí? Resulta que las balas, este, pues se cruzaron el río, licenciada, sin visa y todo, se cruzaron el río y balas perdidas le pegan a varios ciudadanos norteamericanos y hubo varios heridos y varios muertos de los llamados mirones, ¿sí? Varios heridos y varios muertos. De tal forma que el ejército norteamericano amenaza con entrar y calmar a los dos grupos, ¿sí? Haga de cuenta separarlos y calmarlos para que no sigan ocasionando daños en la ciudad del paso, ¿sí? Entonces, licenciada, esto está fuera de control. Se toma la ciudad, ¿sí? Y ya Villa Orozco y Garibaldi le dicen a este, a Madero, señor, ya tomamos la ciudad, vamos a comer, allá está Juárez, ¿sí? Ya la ciudad es nuestra. Para esto, licenciada, las fuerzas revolucionarias eran aproximadamente 2.500 hombres, de los cuales mueren 1.500. Fue una matanza terrible. Por parte de los federales, había 650 federales y mueren 600. Quedan solamente 50 federales vivos. O sea, se dieron con todo, así, se dieron con todo absolutamente. Pero se toma Ciudad Juárez. Licenciada, el día 21 de mayo se presentan de nuevo los emisarios de Porfirio Díaz, ¿sí? Y rinden, rinden al ejército federal. Bueno, no, no tanto, no lo dije correctamente. O sea, anuncian que el general Díaz se rinde y que va a renunciar a la presidencia del país. O sea, Ciudad Juárez se tomó el 10 de mayo, ¿sí? Y 11 días después, este, Porfirio Díaz dice, hasta aquí. Y efectivamente, cuatro días después, el 25 de mayo de 1911, se presenta ante el Congreso Porfirio Díaz presentando su renuncia y entregándole el poder a Francisco León de la Barra por instrucciones de, este, Francisco y Madero. Esto es, la batalla de Juárez fue decisiva para que se acabara el porfirismo. Una batalla que ni siquiera quería pelear, este, Madero, hace que caiga el porfirismo. Pero hay que, hay que decir las cosas como son. Se habla mucho de esta batalla, pero al mismo tiempo, licenciada, del 8 al 10 de mayo, el día 15 de mayo, cae la ciudad de Torreón. Torreón, por otro grupo de revolucionarios que hicieron una terrible matanza de, de, de orientales, este, cae la ciudad de Torreón. El día 18, licenciada, cae la ciudad de Iguala. ¿Sí? Zapata toma Iguala sangre y fuego. Es más, licenciada, a partir del día 20, en la Ciudad de México, quienes conocen la Ciudad de México que nos están escuchando, saben que por el lado sur tenemos una cadena montañosa, conocida como la Sierra del Ajusco. Y que se alcanza a ver desde cualquier parte del Valle de México, alcanzamos a ver el Ajusco. Es un punto de referencia para aviones, para, para todo, el Ajusco. Licenciada, en las noches brillaban fogatas en el Ajusco, en la Sierra del Ajusco. ¿Qué eran estas fogatas? Los campamentos zapatistas. Los campamentos zapatistas ya se veían desde la Ciudad de México en la noche. Ya venían los zapatistas también. Entonces, sí es muy importante Ciudad Juárez porque ahí es donde van a llevar los tratados donde Porfirio Díaz deja la presidencia de la República. Pero no solamente fue esa batalla la decisiva, sino hubo varias batallas y varios revolucionarios que consiguieron que Díaz dividiera al ejército en muchísimas partes para poder atacar en todo el país. Él sabía que todo el país, todo el país estaba desangrando. Y él quiso evitar un mal mayor. Dice, señores, ya me voy. Sale para Veracruz y se embarca en el crucero Ipiranga. Y el Ipiranga se lleva toda una época, licenciado. Se lleva la época de los valses, se lleva la época de los vestidos amplios, se lleva la época de las levitas y de los sombreros, se lleva la época de los bastones elegantes, de esa tendencia francesada que teníamos en México. Se lleva muchas cosas con él, Porfirio Díaz. Perdón si ahorita sonó un poquito romántico, pero me acuerdo de esas películas donde se ve el Ipiranga partir y cómo muchísima gente de la clase acomodada de México fueron hasta Veracruz a despedir a don Porfirio Díaz. Fue una tragedia para ellos. Fue una verdadera tragedia. ¿Sí? Pero licenciada, eso tenía que pasar. De todos modos, no le faltaba mucho para morir a Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz, antes de salir de México, suelta una frase. ¿Sí? Y dijo Porfirio Díaz, Madero despertó a León a ver si es capaz de domarlo. Esa frase, licenciada, nos abre toda posibilidad y uno dice, caramba, Díaz sabía perfectamente lo que pasaba en México y sabía que tenía dominado el país. Por eso empezamos explicando, ¿sí? Que era una paz con garrote. Sabía perfectamente quién era el pueblo de México y que lo tenía que tener doblegado porque si no, no lo iban a poder controlar. Por eso Díaz dice, ¿sí? A que Madero despertó a León, vamos a ver si eres capaz de domarlo. ¿Y qué sucede? Se va Porfirio Díaz a Europa, ¿sí? Se hacen elecciones en México. O sea, se repiten las elecciones. Madero se las lleva de calle las elecciones y posteriormente vendría la decena trágica. Victoriano Huerta manda matar al presidente Madero. Ese que hizo que cayera Porfirio Díaz muere, ¿sí? Asesinado atrás de Lecumberre. Y de ahí se viene la segunda etapa de la revolución. La etapa de las grandes batallas, la etapa de la división del norte, del ejército del sur, la etapa de Venustiano Carranza, del ejército constitucionalista, la etapa de Álvaro Obregón, la etapa, insisto, de la toma de Torreón, de la toma de Ojinaga, de la toma de Zacatecas. Las grandes batallas de la revolución mexicana se vienen después de, hasta la caída de Victoriano Huerta, ¿sí? Que tiene que salir huyendo del país. Y se termina la segunda etapa de la revolución. Pero no para ahí, porque ahora se viene la guerra intestina entre los revolucionarios. Y de pronto vemos los llanos de Celaya se tiñeron del sangre de, tanto de obregonistas como de villistas. ¿Sí? O sea, realmente, licenciada, tenía razón Porfirio Díaz. Realmente despertó a León, que era el pueblo de México, ¿sí? Pero no supo dominar, no supo domar a ese león. Y ese león acabó matándolo, licenciado. Acabó matándolo. Entonces, por eso es importante la batalla de Ciudad Juárez. Porque nos marca el fin de una época, aunque ya explicamos que tuvieron que ver otras tomas de ciudades importantes, porque había muchos levantamientos, pero bueno, se pensaba que Ciudad Juárez podía hacer así como que ya la paz definitiva y Madero iba a gobernar tranquilamente, pero Madero respeta prácticamente a todo el gabinete porfirista. Y respeta al ejército porfirista. Y ese ejército es el que se va a ir en contra de él. Entonces, Ciudad Juárez se convierte en un filtro. En un filtro por la gente que sobrevivió. Los tratados de Ciudad Juárez hacen que sobreviva la estructura porfirista. Este fue un gran, gran error de Francisco Madero. Y varios de los revolucionarios se sienten traicionados por Madero. Uno de ellos, quizá el principal, es precisamente el general Emiliano Zapata. Que cuando Madero le dice, ya ganamos, deponga las armas. Zapata le contesta, es que no hemos ganado nada. Cuando yo vea que a mi gente le regresan sus tierras, voy a dejar las armas. Zapata se quiere entrevistar, o bueno, se entrevista con Madero en Palacio Nacional. Y Zapata repelía, repelía todo ese lujo, todos los trajeados, los repelía. Después Madero va a buscar a Zapata. Y Zapata lo pudo haber matado. Va a buscar a Zapata hasta Cuernavaca. Y lo pudo haber matado a Zapata y le dijo, señor, yo lo puedo matar ahorita. Pero no va a ser necesario. Su propia gente lo va a matar. ¿Y cómo fue, licenciada? ¿Y cómo fue? Entonces, de ahí la importancia de Ciudad Juárez, se nos está agotando el tiempo. De ahí la importancia de Ciudad Juárez, licenciada, porque termina toda una época. La época porfirista. Y se inicia una época de convulsiones, de decenas de miles de muertos, el pueblo levantado en armas, tantas cosas que pasan en esa segunda etapa de la Revolución Mexicana. Y la siguiente batalla de la que hablaremos es una batalla de esa etapa, precisamente, la que quizás sea la batalla más grande de la Revolución, que fue la batalla de Zacatecas, que aunque ya hemos hablado de ella, volveremos otra vez a retomar la batalla estratégica mejor planeada de nuestra Revolución, la batalla con Pancho Villa, Felipe Ángeles, etc., licenciada, que será el tema de nuestra próxima semana. ¿Qué le pareció? Muy bien, profesor, pues aquí lo estaremos esperando. Y pues vamos a hacer unos comentarios de Antonio Chávez, que está por acá en el chat. Dice, un país que ha perdido dos guerras como Alemania, y que prácticamente se volvieron a levantar desde cero, ahora es una potencia mundial. ¿A México para qué más le sirvieron las batallas, aparte de independizarse? ¿A México para qué más le sirvieron las batallas? Hay una etapa, sobre todo en la Revolución Mexicana. Hay una etapa, esto es una opinión completamente personal, señor Antonio, donde se dan las grandes traiciones, donde los grandes caudillos mueren asesinados a traición. Y muere Zapata, y muere Villa, y muere Ángeles, mandado a matar por Carranza, pero después muere Carranza, después muere Obregón. Esa etapa fue la que hizo inútil nuestra Revolución. La verdad, la hizo inútil, tanto derramamiento de sangre, fue inútil cuando se vinieron las traiciones. Ellos no murieron en el campo de batalla, murieron por la espalda. Bueno, al decir por la espalda, quiero decir, a traición. Ok, pues muchas gracias a todos los que están en el chat. Está Jesri Mendoza, está Ernesto Mendoza Espinosa, y por acá Jesri nos dice, venía manejando del DF al Estado de México y ustedes me acompañaron en el camino. Bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, que llegó con bien a su domicilio, qué bueno que les sirvió ir escuchando Urus Radio. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Y pues muchas gracias. Aquí también hay un comentario de Antonio Chávez, está un poquito largo. No creo que alcancemos a leerlo. Esperamos leerlo para, para este, ¿se alcanzaremos? A ver. Aquí dice, ¿cómo México puede volver a crear gente con ese orgullo, ese nacionalismo? No, no digo no los haya, pero son contados. Y es una lástima que gente que vivimos fuera de México, opinemos así porque a muchos no les gusta, pero cuando llegan acá muchos buscan a un mexicano que les ayude a traducir y buscarles trabajo, a darles ese empujón que ocupa para lograr el sueño americano. Señor Antonio, afortunadamente hay gente como usted y como otros mexicanos, hemos tenido la oportunidad de estar en los Estados Unidos y sí dejamos buenos amigos mexicanos. No todos, no todo el mexicano que se va para allá, digamos, le echa la mano a un hermano mexicano, pero hay muchos que sí, hay muchos que sí y aquí se muestra el verdadero carácter del mexicano. Gracias a personas como usted que lo ha hecho, este señor Antonio. Bueno, mira, sí, alcanzamos a leerlo. Bueno, el profesor lee más rápido, así es que bueno, ya nos despedimos. Está Ernesto Mendoza Espinosa que dice, saludo licenciado y profesor, escuchándolos con unos amigos. Ah, perfecto, saludos para ellos, para los amigos también. Un abrazo muy, muy fuerte. Pues cuídense mucho, los esperamos por acá el próximo lunes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!